El Tiri Jala Levanto así conmigo y por la calle Lo que oigo todo el mundo maldiciendo Así, más rayos que me parta Ojalá que me muriera Maldita sea mi suerte Porque yo he abrenacido Que va, con este Tiri Jala No hay quien viva caballero Con este Tiri Jala Quien vive, quien vive caballero Que va Con este Tiri Jala Quien vive, quien vive caballero Que va Con este Tiri Jala Quien vive, quien vive caballero Que va Con este Tiri Jala Quien vive, quien vive caballero Que va Quien duerme con estos truenos Que a diario yo estoy sintiendo Quien duerme con estos truenos Que a diario yo estoy sintiendo Aquí se acaban los buenos Y el malo sigue viviendo Con este Tiri Jala Quien vive, quien vive caballero Que va Con este Tiri Jala Quien vive, quien vive caballero Que va Con este Tira y que jala Ya no se puede vivir Con este Tiri que jala Ya no se puede vivir Pues yo me voy pa' Caracas A trabajar de albañil Con este Tiri Jala Quien vive, quien vive caballero Desde el Cabo de San Antonio hasta la punta de Maicín Le echan la culpa al demonio, pero la paga el totín Con este Tijijala, ¿quién vive? ¿quién vive? caballero ¿quién vive? ¿quién vive? caballero Me llaman Papá Rojita, querido de esta barriada Que con el pueblo consigo todo lo que me da gana La gente dice que soy elegante y parrandero Que con todas las mujeres consigo lo que yo quiero Nadie a mí me mira mal, todo el mundo a mí me quiere Solo se oye comentar que soy rey de las mujeres Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Ay, yo no envidio lo de nadie, yo tengo de todo un costo Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Aparentemente no, y soy rico poderoso Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso A todo el padre Iván de Herrera, Vallejuelo y Pedro Coro Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Ay, mi mujer me dice, papi, tú si eres un negro sabroso Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Ay, que no me rompan los cueros, que con ellos es que yo gozo Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Ay, ya me rompiste los cueros, que con ellos es que yo gozo Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Ay, pali, hondo, lo rompió, mi bongocero famoso Soy el hombre misterioso, soy el hombre He tenido la manía de dar muy buenos consejos El que se debía lo dejo, que siga su buen camino Que ya se verán latea, prisionero de sus hijos Que ya se verán latea, prisionero de sus hijos Yo como buen campesino, nunca dejo un buen camino Por una mala vereda No, no, deje el camino, por, por mala vereda No, no, deje el camino, por, por mala vereda Cuando a tu finca llegué, los bueyes no habían arado Y acuerda que ayer encontré El terreno mal sembrado Con mi cuello y con mi arado Aquel terreno labré Con mi cuello y con mi arado Aquel terreno labré Y hoy bailo con la mafea Y hoy bailo con la mafea Recuerda a este campesino No, no, deje el camino, por, por mala vereda Ay, nunca me deje el camino Por, por mala vereda Ay, por una mala vereda No, no, deje el camino Que no me deje el camino, por, por mala vereda Ay, por una mala vereda No, no, deje el camino, por, por mala vereda No, no, deje el camino, por, por mala vereda Una cerita, vendo agua Un cubito para ti Una cerita, vendo agua Un cubito para ti La traigo La traigo Para dar y limpia Cómprame El agua a mi La traigo Para dar y limpia Cómprame El agua a mi El aguador caserica Ya llegó Agua para limpiar Y tomar La traigo También para cocinar La traigo Con pura y limpia La traigo La traigo Con pura y limpia Con pura y limpia La traigo Con pura y limpia La traigo La traigo La traigo Con pura y limpia Con pura y limpia La traigo Con pura y limpia Cacerita, vento agua Yo me invito a verte agua Cacerita, vento agua 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 Cacerita, vento agua Yo la traigo en el picote Cacerita, vento agua El cuidado no la bote con maíz Cacerita, vento agua Cacerita, vento agua Cacerita, vento agua San Isidro, labrador Cacerita, vento agua Y se va el aguador Cacerita, vento agua Cacerita, vento agua El aguador Cacerita ya llegó Agua para limpiar y tomar También para cocinar La traigo pura limpia Cacerita, vento agua Allá en Oriente se oye un tema Que se ha hecho muy popular Allá en Oriente se oye un tema Que se ha hecho muy popular Vamos a caser a la comadre pancha Vamos a caser compayando Nos comeremos un lechón Con boniato y plátano asado La comadre sanará el tazago Y el compadre sacará el boniato Y con media botella y el ron Ya está formado el rumbón Y con media botella y el ron Ya está formado el rumbón A comer chicharrón Con payasón A comer chicharrón Con compadre A comer chicharrón Con madre A comer chicharrón Tengo en Matanza Una novia Y otra allá en final del río Y aquí en La Habana confío En una que me dio esperanza Y si la suerte me alcanza Me voy pa' Camajuaní Y siete que tengo allí Que me tienen sin reposo Mira que yo soy dichoso Que se enamoran de mí A comer chicharrón Yo me voy a ir A comer chicharrón A comer chicharrón Compadre En noche buena, en año nuevo, mañana me voy pa' allá A comer chicharrón, esa buena, compadre venga A comer yo, a comer chicharrón, oye ya yo me voy 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 A comer chicharrón A comer chicharrón, oye ya yo me voy Llego A comer chicharrón, oye ya yo me voy 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 Estaba viviendo Al cabo de algunos días De haber desaparecido Encontraron a comer chicharrón, oye ya yo me voy Música Quiere dormir No estaba muerto No estaba muerto No estaba muerto No estaba muerto